...y sin embargo te busqué, hasta que un día te encontré y con mis besos te acordí, sin importarme que eras fuera tu ilusión puede brindar, se rompió cuando partí pues nunca, nunca vas a olvidar, de amar ya puedo pelear no te olvides de mí, de tu brindas me dijiste al besar, el grito a él y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvides ni te acuerdas de mí, grité, grité me faltó después tu voz y el calor de tu vida y como un loco te busqué pero ya nunca te encontré y en otros besos me asurdí mi vida fue todo un engaño que será el fin de mí se cumplió la ley de mí porque su culpa se apagó quien te hizo tanto daño no te olvides no te olvides de mí no te olvides de mí no te olvides no te olvides no te olvides de mí no te olvides no te olvides no te olvides ¡Bravo!